Muy buenas del experto, qué ilusión me hace que hayas llegado hasta aquí. Si estás en este vídeo, pueden haber pasado dos cosas. O que hayas pasado por mi formación gratuita para aprender Android con Colding desde cero, o bien que estés muy interesado en darle un giro a tu carrera profesional como desarrollador y aprender esta maravillosa tecnología. Sea como sea, puede que ya sepas que tanto mis formaciones como los vídeos que puedes encontrar aquí en YouTube suelen ser más avanzados para un desarrollador Android intermedio o avanzado. Y es por eso que quise crear esta serie de vídeos gratuitos relacionados con el desarrollo Android desde cero con Colding. Pero algunos de vosotros no os queréis quedar aquí, queréis ir un paso más allá, ir acompañados con soporte, con un contenido mucho más estructurado y más enfocado a vuestro éxito. Y es por eso que me replanteé un poco esa opción. Bien, existen muchos cursos para aprender desarrollo Android desde cero, pero creo que todos pecan de una misma cosa, que es que te dan un montón de horas, decenas, incluso cientos de horas de cómo desarrollar aplicaciones en Android. Pero es un contenido tan amplio, abarca tantas cosas y es tan denso que muchos de vosotros seguramente si lo habéis intentado nunca hayáis terminado esas formaciones. Mi opinión personal y es lo que aplico en todas mis formaciones es que no necesitas saberlo todo para avanzar, para empezar a dar tus primeros pasos y por tanto tampoco creo que sea lo más óptimo cuando estás empezando a aprender Android. Es por eso que tras muchas peticiones he decidido crear mi formación Android Boost Training. Es un curso enfocado a desarrolladores de cualquier tecnología que quieren dar el salto a desarrollo Android. ¿Y en qué se diferencia Android Boost Training del resto de formaciones que hayas podido ver sobre Android? en que aquí vamos a lo básico, a lo principal. En muy pocas horas vas a estar desarrollando tus ideas, poniéndolas en práctica y yendo a la acción sin necesidad de aprender muchísimos conceptos que en tu día a día no te van a servir de nada. ¿Y por qué digo que no sirve de nada perderse en estos detalles? Pues primero porque la forma de hacer las cosas en Android cambia muchísimo. De unos meses a otros puede haber evolucionado de tal forma que la información que estés aprendiendo en ese curso ya no te sea válida. Y segundo porque creo que es más importante que aproveches ese tiempo en practicar y en aprender las bases del desarrollo de software más que en aprenderte todos los detalles del framework de Android que en la mayoría de los casos no vas a utilizar en un tiempo cercano. Y cuando lo necesites ya harás a la referencia de Google o a vídeos individuales dentro de YouTube que te puedan resolver todos esos problemas que tienes para ese caso puntual. Mi recomendación así en general para cualquier formación en la que quieras entrar o en la que quieras participar es que no compres los cursos al peso por el número de horas que te ofrecen, sino por la transformación que vas a conseguir y en cuánto tiempo vas a conseguirla. Mi promesa es esta, si ya eres programador, en pocas horas estarás desarrollando aplicaciones Android. ¿Y qué contiene el curso de Android Boost Training? Pues te voy a dar a grandes rasgos cuál es el contenido que puedes encontrar, aunque poco a poco irá evolucionando. Lo primero de todo es una introducción a Coldin. Aunque ya tengo mi formación para aprender Coldin a fondo, convertirte en un experto, para empezar no necesitas conocer todos los detalles del lenguaje, así que tendrás una primera introducción con las bases que vas a necesitar para luego entender el resto de la formación. Luego verás cómo crear pantallas en Android. Verás cuáles son los componentes necesarios para montar esas pantallas, así como cada uno de los componentes que puedes utilizar para crearlas, ya sean botones, textos, imágenes, listas y un largo etcétera. Aquí verás también cómo se usa el componente más popular dentro de Android, que es el Recycler View, la forma de crear listas dentro de Android. Además, te mostraré cómo crear vistas personalizadas para solucionar aquellos casos en los que las vistas estándar de Android no cumplan tus necesidades. Seguro que cuando creas una aplicación te estarás preguntando ¿y cómo le doy una apariencia personalizada para que no sea exactamente igual que el resto de aplicaciones? Pues para ello te explicaré a fondo cómo funcionan los estilos y los temas. Hay mucho lío, mucho problema en torno a este tema porque es bastante complejo dentro de Android y aquí te lo voy a explicar paso a paso para que lo entiendas y sepas aplicarlo sin ningún problema. Pero por supuesto una aplicación normalmente no va a poder vivir solo de su propio contenido, sino que se tendrá que conectar a algún servidor, alguna API para recuperar datos y luego mostrarlos en pantalla. Así que para ello te voy a mostrar cuál es la forma más sencilla y efectiva de conectarse a una API REST para recuperar resultados y mostrarlos en tu aplicación. ¿Y qué pasa si tu aplicación se dirige a varios mercados con lenguajes distintos? No te preocupes porque aquí también vamos a hablar de internacionalización, cómo hacer que tu aplicación se muestre en el idioma del dispositivo. Para ello hay una forma estándar y muy estructurada dentro de Android y te enseñaré cómo hacerlo. Pero normalmente nuestra aplicación no se quedará aquí, no será una aplicación aislada que no se comunique con el dispositivo, sino que tendrá que hacer uso de ciertas partes de nuestro móvil para realizar algunas operaciones. Imagínate, por ejemplo, utilizar la cámara o los sensores o recuperar la localización, el micrófono, acceso a datos... Hay un montón de acciones que requieren de permisos especiales del usuario para que no los utilicemos sin que él o ella se dé cuenta. Por tanto, tenemos que entender cómo funcionan los permisos dentro de Android y cómo pedirlos para luego poder utilizar esas funcionalidades del dispositivo. No te preocupes porque te lo explicaré de la forma más sencilla posible y además haremos uno de los ejemplos más habituales, que es el de recuperar la localización. Muchas veces necesitarás saber cuál es la ubicación del usuario y vas a aprender cómo hacerlo. Y por último, aunque la parte de estilos y temas está muy bien, pero seguramente si estás muy metido en el mundo de Android, sabrás que la guía de estilos dentro de Android se llama Material Design y que es muy interesante aprenderla, sobre todo cuando no tenemos diseñadores en nuestro equipo que nos puedan ayudar. Material Design es una serie de reglas de estilos que nos van a definir la apariencia que debería tener nuestra aplicación, las interacciones con el usuario, etc. Para ello, existe una librería Material Design dentro de Android y aquí, en este módulo final, te voy a enseñar cómo utilizar los componentes más habituales para crear tus aplicaciones en mucho menos tiempo y con la apariencia a la que los usuarios de Android están acostumbrados. Te estarás preguntando, vale, Antonio, me has convencido, ¿cómo me uno y cuánto me cuesta? Pues solo tienes que ir al primer comentario o a la descripción y ahí encontrarás el enlace para acceder. No quiero dejar aquí grabado el precio porque puede modificarse con el tiempo, pero te aseguro que es mi formación más económica. No quiero que te quedes fuera en el apasionante mundo del desarrollo Android, así que he hecho esta formación para todos los públicos. Además, en la sección de preguntas de cada lección, podrás preguntarme las dudas sobre esa temática para seguir avanzando de forma fiable y afianzada hacia tu gran meta, que es la de desarrollar aplicaciones Android. Y si estás empezando en esto de la programación y crees que todavía no tienes las bases, también te voy a dejar acceso dentro de la propia formación a otra formación de un compañero a un precio muy reducido para que puedas aprender las bases de la programación y luego tomar esta otra con todas las garantías. Si tienes cualquier duda, te leo en los comentarios y ojalá puedas unirte a esta formación y formar parte de esta gran familia. Un abrazo de vesperto.